Si nosotros no actuamos ahorita, estamos a un pasito de que tengamos la dictadura perfecta. Se los digo, y van a decir, ¡ay, ay, ay! Lo dice porque es priista. No, créanme que no, ¿eh? Se los digo porque antes de ser candidata, presidenta del PRI en el Estado, diputada federal local, federal plurinominal, soy una mujer como muchas de ustedes, soy ciudadana, soy mamá de una joven de 21 años, soy hija de una mujer que tiene 78 años y vengo de una familia que para mí es lo que me da el poder y la fuerza de estar aquí. ¿O por qué no se puso a preguntarle a todo el pueblo de México, oye, ¿quitamos Prospera? Oye, ¿quitamos Prospera? ¿Por qué no le preguntó a las mujeres? Si ese era un programa dirigido a las mujeres. En nuestras manos está que cuidemos lo que nos queda como mexicanos. El arma más poderosa es que el día 6 de junio salgamos a votar. Vamos a gestionar todos para que en todos los hospitales públicos y los centros de salud exista abastecimiento de medicamentos. Ustedes teniendo salud, nos movemos y hacemos tortillas y vamos y trabajamos en una fábrica, nos movemos. Si no tenemos salud, es imposible. La segunda, ya la dijo la compañera, ir a pelear para que nos regresen. Esos programas sociales, Prospera. O sea, necesitamos ir a pelear y no quedarnos nada más en una curul a ver qué sucede.